Acabamos de llegar a Cantu Miljín, en Lázaro Cárdenas, y vamos a acompañar en esta ocasión al candidato de Morena, PT Verde, Nibardo Mena, que viene acompañado de autoridades obviamente del partido a nivel estatal, y del candidato Batún. La caminata la estamos empezando en este momento, y vamos a ir agarrando varios detalles de este evento, para que puedan ver cómo se llevó a cabo. Candidato, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes señora, ¿cómo está? Oye, pues venimos hasta Cantu Miljín a perseguirle, pues para saber primero que nada cómo está Cantu Miljín y cómo le va en la campaña. Me va de maravilla Cantu Miljín, son una comunidad de personas sensibles, humildes, y que creo que hacemos una gran empatía, porque ellos me conocen y vamos a seguir trabajando juntos. ¿Tú naciste aquí en Cantu Miljín? Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas Holbox. Ok, ¿y cómo es la vida? ¿Cómo ha sido la vida? ¿Cómo ha sido crecer acá y ahorita ser candidato? Mira, creo que nuestro testimonio habla por sí solo. Nos conocen, conocen nuestras raíces, somos navieros desde hace 40 años en Chiquilá Holbox, y eso marca la pauta y hace la diferencia. Oye, hace rato que estábamos platicando con las personas, nos estaban diciendo que le conocen, que todo muy bien, pero que también hace falta infraestructura. ¿Qué vas a hacer cuando llegues a ser presidente de Cantu Miljín, de Lázaro Cárdenas? La gestoría, la que puede marcar la diferencia. Ya lo hicimos, no nos ayudó la pandemia, pero hoy vamos con más fuerza. Oye, pues nos vamos a meter aquí entre la gente de Cantu Miljín, que está caminando en apoyo a Nibardo Domena, y obviamente queremos preguntarle algo a alguien, pero hay demasiado regalos. Oye, ¿ustedes de dónde son? Son de aquí de Cantu Miljín, y vienen apoyando a Nibardo, ¿no? A Nibardo Domena, venimos a apoyar. ¿Desde cuándo lo conocen, a Nibardo? Desde la ciudad de Holbox. ¿Ah, sí? ¿Y por qué crees que la gente está con Nibardo Domena? Porque ha apoyado a mucha gente, y merecemos de regresar de ese respeto. Ha apoyado demasiado, de ahora es justo que nosotros respondamos así. Eso es todo. Amor con amor se paga, ¿no? Amor se paga. Eso es todo. Pues hoy viene la playa Mayor de Morena, compañera Nibardo, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Contento por el respaldo que tenemos popular aquí en Lázaro Carnas, y más tranquilos porque podemos constatar el cariño que le tienen a nuestro compañero Nibardo, y a nuestro compañero Mayito, y a nuestros compañeros regidores que también están por allá, y a Alberto Batún, el amigo del pueblo. Oye, pero también tú estás en campaña ahorita ahí en Cancún, eres suplente de Erika Arcila, ¿no? Que te desprendiste un ratito solo para cambiar de aire, ¿qué onda? Así es. Pasa que además de estar en la suplencia del compañero Erika Arcila, también no dejo de ser consejero estatal de Morena. Entonces tenemos parte de nuestras funciones, es visitar los municipios, darle seguimiento a los comités de base que ya hemos construido, y bajar el mensaje de la Cuarta Transformación para apoyar a todos nuestros candidatos en este proceso electoral que está en puerta. Oye, y te aventaste toda la caminata, ¿qué sentiste? ¿Cómo sentiste a la gente? ¿Cómo viste a la gente? ¿Crees que la tenga fácil Nibardo aquí en Lázaro Cárdenas? ¿O crees que va a estar dura la batalla? Yo creo que como cada proceso electoral, cada uno es distinto, y yo creo que en este tenemos el respaldo popular, lo podemos constatar, el calor de la gente se siente, se palpa, lo vimos en la caminata, poco más de 500 personas caminando con nuestro compañero que encabeza hoy en la alianza de Juntos Haremos Historia Nibardo Mena. Yo creo que lo quiere el pueblo, lo respalda el pueblo, y este próximo 2 de junio contaremos con el voto y el respaldo popular. Eso es todo, pues muchas gracias. Santiago Frías, consejero estatal de Morena, y también candidato suplente de Erika Arcila por el distrito. 7 de Cancún. Eso es todo. Y el seguidor de Comunicación Viral. Muchas gracias, compañero. Eso es todo, muchas gracias. Acabamos de llegar al domo, donde termina la marcha. Ahora los candidatos se están integrando para la foto oficial y para dirigir las palabras a la gente que está acompañándonos. Así que vamos a prestar atención. 2 de junio. ¿Quién va a ganar? No se oye. Más fuerte. Tres veces. Arriba Nibardo. A ver, ¿y aquí también arriba Nibardo? Aquí también arriba Nibardo. ¡Todos arriba Nibardo! ¿Cómo piensa la gente de Cantunilquín del candidato? Es el mejor. Es el mejor. Es el ganador de aquí. Sí, sí, sí. La familia vota por él. A mil por ciento estamos con él. Muchas gracias. Nos acabamos de encontrar a una celebridad de Cantunilquín, señora. ¿Cómo se llama? Victoria Tawí. Señora Victoria, ustedes y aquí de Lázaro Cárdenas, supongo. ¿Cuántos años tiene de aquí? 66. ¿66 años? ¿Y usted ha visto el desarrollo de Cantunilquín como pocas personas? Oye, ¿de dónde salió esa canción que le dijo el candidato? Es el cariño que yo le tengo. ¿Le dio mucho cariño? ¿Por qué? Porque me ha apoyado y con un hombre cuando yo lo necesité. No directamente a mi hijo, pero por eso que hizo, lo hizo conmigo. Claro. Y eternamente voy a estar con él. Muchas gracias. Qué bueno conocerle. Gracias. Gracias a mi gusto también. ¿Invite a la gente a votar por Nibar Domena? Claro que sí. Claro que sí. Este 2 de junio todos vamos a votar por Nibar Domena, Villanueva. Todos desde muy temprano vamos a ir y tenemos que escuchar las urnas para que no nos roben porque va a haber mucho mapaje, pero se van a encontrar y se van a tomar piedras. No hay errores, ¿eh? Este 2 de junio. ¡Vamos! Mira nomás, aquí me encontré aquí. Me encantó el fin. Mi amigo Alberto Cabrera. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo. Venimos a apoyar aquí a nuestro candidato Nibar Domenda, candidato presidente municipal de aquí, de nuestro municipio Bello Lázaro Cárdenas. Oye, está toda la plana mayor de Morena aquí en Lázaro Cárdenas ahorita. ¿Por qué? ¿A qué se ve? Pues venimos a acompañar a nuestro querido amigo Jorge Sanén, presidente del Consejo Estatal de Morena. Estamos aquí cuatro consejeros y nuestra secretaria de Mujeres, Cristina Batum. Y pues venimos a apoyarnos porque ya estamos en la recta final y tenemos que ganar. Vamos, tenemos que arrasar aquí en Quintana Roo. 5 de 5, 5 boletas para que podamos construir el segundo piso de la cuarta transformación. Hola señora, ¿cómo está? Ay, bien. Oiga, se está aventando toda la caminata en tacones. Sí. ¿Está cansada de qué? No, todo bien. Oiga, y cuéntame una cosa. Aquí en Canturilquín, ¿qué sabe la gente de Nibar Domenda? Pues es que ha trabajado muy bien y la verdad pues nos ha apoyado mucho a varios. No nos ha dejado desamparados. Y si tuvieran que pedirle algo para que cuando llegue a la presidencia municipal, ¿qué le pedirían? ¿Qué creen que haga falta aquí en Canturilquín? Pues la verdad hace falta como que más calles, el mercado que nos hace falta aquí en Canturilquín y otras cosas. ¿Cómo está la situación aquí con las escuelas, con los hospitales? ¿Tenemos suficientes para toda la gente que ya vive aquí? La verdad no, necesitamos un hospital más grande ahora porque Canturilquín ha crecido demasiado. Muy bien, oigan, pues estamos en el Batum Móvil, que nos invitó ahorita nuestro candidato a diputado local por Distrito 1, Alberto Batum, a dar una vueltecita para poder platicar un poquito más en privado con los candidatos. Y bueno, primero que nada, candidato Nibardo, algo que la gente nos estaba diciendo es que, en sus palabras, que te rifaste durante la pandemia. ¿Qué pasó durante la pandemia aquí y qué hiciste? Mira, creo que yo siempre he comentado que se nos nubló la vista, ¿no? No vimos muchas cosas, pero creo que cuando uno está dispuesto a dar de lo suyo, brota esos actos de bondad que le es difícil a los políticos poner a trabajar, ¿no? Creo que cuando ves que tu familiar, un hermano propio, están en esa situación, familiares y fallecen por esa causa, no te queda más remedio que meterle con todo. Recuerdas que yo compré dotaciones de medicamentos para antivirales, antibióticos, antiinflamatorios, tanques de oxígeno, y hoy la gente está agradecida. Entonces, creo que eso fue también parte de lo que puse como persona individual y con eso me he sentido satisfecho. Después, pues si tenemos el beneficio de la cuarta transformación, yo fui, recibí algunos ingresos por un banco de material en el Tren Maya. También lo puse al servicio de la gente, llevándoles pescado. Y no solamente a la zona maya de Lázaro Cárdenas, sino a Quintana Roo. Aclaro, aquí no importa ni partidos, ni religiones, ni culturas, nada. Sentirse bien porque ayudas es lo máximo. Pues yo creo que son acciones que justamente representa muy bien la cuarta transformación, candidato. El hecho de mostrarse con esa humanidad, ¿no? Que es lo que ha creado la brecha que hoy vemos en México. ¿Esa diferencia entre el poder político y la gente, el pueblo, pues aquí está representado y también está representado en ti? La política hay que tener vocación, vocación de servicio. Lo que veo con Nibardo, he estado recorriendo varias comunidades, también solo. Mucha gente me habla bien de Nibardo, que no se olvidó en pandemia, que mandó alimento, que mandó pescado. Lo principal, a pesar de que no había recursos, el municipio acá de Nibardo hizo lo mejor que pudo. Y eso la gente lo está reflejando hoy en las encuestas. La verdad, el camino se ve, y como le digo a todos, desde el Congreso del Estado, y con la Federación, y con el apoyo de todos, vamos a buscar recursos. Porque lo que requiere aquí Lázaro Cárdenas es recursos para cumplir condomos, escuelas, hospitales. Sin recursos no se hace nada. O sea, mi compromiso, y con Morena, es bajar recursos y que Nibardo tenga esa herramienta para poder cumplirle a la gente. Y estoy convencido que Lázaro Cárdenas va a ser historia. Porque tiene un buen equipo, desde la presidenta de la República, la gobernadora, Nibardo, y los senadores, diputados federales, locales. Es un conjunto único, una coalición ganadora. Sí, y eso es lo que ha marcado la diferencia, ¿no, Sanén? Que justamente, justamente, híjole, pues qué buenos candidatos. O sea, con razón no hay oposición. Cuando me preguntan, ¿qué vas a ir a apoyar a tal candidato? Yo no voy a apoyar a nadie, al contrario, voy a acompañarlos, me encanta acompañarlos. Porque nada más lo único que hago es constatar la calidez y la calidad de nuestros candidatos. Se acabaron ya los políticos de siempre, esos políticos inalcanzables que no los podías ni ver. Hoy nuestros candidatos en la Cuarta Transformación son gente del pueblo. Hoy venimos en la Combi del Pueblo con el amigo del pueblo, que así te conocen todos al amigo Batún. Hoy venimos con Nibardo, que te pudiste constatar también que estuviste yendo en la caminata. Cómo salimos de un lugar, a lo mejor 200, y en el camino se iba sumando y sumando gente. Y llegamos a un número, ya no alcancé a contar cuántos eran, al destino final de la caminata. Y todos en apoyo de nuestros candidatos. Todos en apoyo porque saben que somos seres humanos, que estamos centrados en la persona, que esas son nuestras políticas, que se acabaron los políticos de antes que hoy. Estamos trabajando con el pueblo, desde el pueblo y para el pueblo. Justo me llamó la atención, candidato Nibardo, que cuando llegamos al domo donde era la cita para salir a la marcha, yo dije, ah caray, si veo muy poca gente, ¿no? Y dije, pues vamos a salir poquitos, bueno. Pero no me imaginé que se empezaron a juntar. Yo lo vi, la gente abría la puerta de la casa y salía y se metía a la marcha. ¿Cómo te sientes cuando ves a tu gente literalmente abocándose sobre ti? Es lógico, ¿no? Que empiezan pocos por el calor. El calor es sofocante. Pero mira, cuando hay un compromiso, cuando la gente entiende de que también tienen que luchar para obtener la victoria, pues aquí está la muestra. Hace rato hacían un comentario nuestro candidato a diputado federal, Alberto Batún, sobre los hospitales. Y creo que usted tiene un proyecto ahorita, pues ahora sí que ya en puerta, ¿no? Sí, ya es el proyecto de la cuarta transformación. Debió de iniciar este año y por fallas de logística no se dio. Ya hablaron conmigo los de la Secretaría de Hacienda que en octubre arranca. En octubre arrancamos ya con el nuevo hospital. ¿Dónde va a estar? ¿De qué se trata? Es un hospital de tercer nivel que está proyectado. Esperemos que se cumpla, ¿no? Pero ya hablamos, va a ser una obra, ¿cómo se le dice esta palabra? Que marque precedentes en un municipio, ¿no? Entonces yo creo que el que sea de tercer nivel y que funcione cuando menos de segundo nivel, estamos del otro lado, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que va a ser súper esto. Muy bien. Son exactamente cinco minutos antes de las siete de la tarde. Estamos en Canturilquín, en Lázaro Tárdenas. Ya terminó el evento, aparentemente. La gente está acercando al candidato a tomarse fotos, a saludarlo, a dedicarle canciones. Así que cuidando el voto del 2 de julio. Última cosa. Te veo muy bien acompañado del presidente del Consejo de Morena, del candidato a diputado Batún. ¿Cómo te sientes que te está acompañando toda la plana mayor de Morena, los consejeros? Respaldo absoluto, del cual les súper agradezco. Somos un gran equipo. Candidato, ¿cómo te sientes acompañando hoy a toda la familia de Canturilquín? Emocionado, feliz y fuertemente respaldado por mi presidente, el comité estatal, consejeros y la base de Morena. Todos. Vamos a rezar. Jorge Zanén, ¿cómo ves al pueblo de Canturilquín ahorita que se unieron a esta marcha? Estamos viendo durante la caminata que hicimos bien larga, como los mismos ciudadanos y la gente se iban sumando a la marcha, con todas estas bellas personas con trajes típicos y todos se iban sumando a la marcha, mostrando la afinidad que tienen con nuestro candidato Nibardo, con nuestro candidato a diputado Batón también. También estamos viendo una vez más cómo también en Lázaro Cárdenas es y seguirá siendo territorio moreno. Un llamado a la gente para el próximo 2 de junio que ya estamos a... Por ahí andan queriendo manipular a la gente y engañándola con cuentas, con cosas falsas, con candidatos que no traen ni siquiera propuestas, aquí hay propuestas reales de la cuarta transformación y vamos a seguir trabajando por el bien de todo Lázaro Cárdenas. Así es que aquí les invito a que este 2 de junio voten por nuestros candidatos, Nibardo Mena, por el presidente municipal, y Alberto Batón, por el primer distrito local de Quintana Roo, y por Claudia Shemba, nuestra próxima presidenta, mujer, primera mujer presidenta del país. Todo, cinco votos por morena, porque esta vez vamos a tener cinco boletas, todo por morena, eso es lo que pedimos. Muchísimas gracias.